Música Es muy común escuchar entre novios o esposos la frase Ella es mi media naranja para afirmar que su pareja es la persona ideal que complementa su vida Hasta existe una canción muy popular entre los jóvenes que se hizo famosa con la cantante Faye Pero ¿Cuál será el origen de esta frase? ¿Tendrá el mismo significado que tuvo cuando surgió? Vayamos a unas encuestas entre la población universitaria para ver qué es lo que nos comentan al respecto Música ¿Has escuchado la frase tu media naranja? Mmm, sí ¿Qué crees que significa? Pues, algo de amor ¿Que encontraste alguien que te complementa? Pues, un complementariedad Pero, te puedes, este, en el contexto de ser una pareja, lo relaciono mucho por la pareja en busca de tu alma gemela, por así decirlo Este, encontrará a tu pareja Pues, como un compañero, un novio podría ser ¿De dónde crees que haya surgido la frase? Mmm, no sé, algo así como de Roma y Julieta, me imagino ¿De un romántico que encontró a alguien perfecto para él? ¿Quién sabe? No sé Ay, no sé, la verdad, no tengo idea De... pues, de las mismas personas, ¿no? Lo han divulgado, no sé quién la haría El origen de esta frase podría ser el hermoso mito de Platón acerca de la creación de los dos sexos humanos Según este famoso filósofo griego, al principio, el ser humano era sólo uno, asexuado, que gozaba de plena armonía Pero un día, éste desobedeció a los dioses y lo castigaron partiéndolo a la mitad, como una naranja, hombre y mujer Y los condenaron a vagar eternamente en busca de su otra mitad, para así tener su completa felicidad Hola Karen Hola ¿Cómo estás? ¿Bien, y tú? También, mira ¿Qué haces? Mira, estoy buscando mi media naranja ¿A tu media naranja? Sí ¿Y cómo? Mira, deja que te explico Es una tablita de doble entrada, en la cual aquí puse los candidatos Y de este lado, la serie de cualidades que yo busco en un hombre Y claro, a cada uno le asigno cierta puntuación Y ya el que llene más total, ese es mi indicado A ver Guapo Ajá ¿Inteligente? Claro ¿Rico? ¿Cómo que rico, Karen? No seas dulosa Ay, rico de dinero, no seas más pensada Ay, caro Ah, bueno Trabajador Tierno Ajá Atento Claro Buenísimo Pues, de buena onda, ¿verdad? No, claro Ese sí es de, ay, buenísimo Ay, Karen Bueno Y simpático Entonces, checando los totales Tu media naranja sería Luis Exactamente Si te acuerdas de él, ¿no? Sí, el que estaba contigo en quinto semestre Sí, que de hecho tú fuiste la que me lo presentó en aquella bienvenida de... Hola, Karen Pero, ¿qué onda? ¿No que lo hiciste tu media naranja? Pues, yo creo que me equivoqué un poquito ¿No tienes una goma que me prestes? En este mismo sentido, existe la frase Ella es mi costilla Usada por los hombres para referirse a su mujer como el complemento perfecto Esta frase se retomó de la Biblia Que en la narración del Génesis menciona cómo Dios creó a la mujer Quitando una costilla del hombre mientras éste dormía Así que, ¿ya encontraste tu media naranja? Si no, ¿qué estás esperando? Nos vemos en el próximo de Lenguame como un taco Vuelve Por favor, como estés, como sea, que a nadie le importa T Del положé T T Ajot Subtitulado por Lenguame como un genu', ¿qué teника? ¿Qué tevingas en el mundo? Necesitamos empoderompó, ¿qué te deseas?